Para nosotros realmente es una satisfacción, todos los años tratamos de hacerlo. Siempre queda un pequeño beneficio, ¿no es cierto?, después de la cena anual, digamos, de la peña, y con eso lo donamos a alguna institución de acá de San Justo. Esta vez le tocó al barrio El Tigre y estamos muy satisfechos de poder hacerlo. ¿Cómo ha sido todo esto posible, Máximo? No, gracias primero a la familia Walder, ¿no es cierto?, que nos cedió su local y su mercadería para poder hacer la donación. Al frigorífico San Justo, al intendente, al senador, todos nos dieron una mano para que esto fuera posible. Yo siempre digo que en la vida hay que ser agradecido con quien te ayuda. Bueno, en este caso fueron todos ellos los que nos ayudaron. Y así que infinitamente agradecido a todos ellos. Y bueno, y a la gente del barrio El Tigre, sabemos que es gente muy buena, que quiere ir para adelante y por eso la ayuda para ello. Bueno, estamos hablando exclusivamente de elementos que van a ser destinados para la Copa Leches, ¿es así? Sí, 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 exclusivamente para eso. Nunca hacemos una donación en efectivo, siempre es todo mercadería. Para un fin determinado, normalmente estamos en contacto con la institución y les preguntamos qué necesitan. Y de acuerdo a eso, entonces dentro de nuestras posibilidades, hacemos la entrega. Bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Ya tienen confirmada fecha o no todavía? ¿Y esta noche? ¿Esta noche? Muy bien. Sí, sí, ya, sí que el día va a estar completo. Ahora hoy la donación y esta noche, bueno, la satisfacción de... ¿Dónde lo van a hacer? Es como siempre en San Justino. ¿Quién en San Justino? Sí, 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 va a ser o Lechocito o Cordero. No se sabe. ¿No se sabe? Las manos no van a pasar. Los que pudieran atrapar allá. Sí, sí, sí.